Muy buenos días, hace unos momentos han dado inicio 111 diligencias de allanamiento a través del Ministerio de Gobernación junto al Ministerio Público. En este caso, las unidades de investigación de la Policía Nacional Civil contra el robo y hurto de vehículos están trabajando junto a dos fiscalías del Ministerio Público para fortalecer procesos de investigación para ubicar todo tipo de situación que pueda constituir delito dentro de estos más de 100 domicilios que están siendo allanados a través de estas diligencias de allanamiento donde participa el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación. Es importante mencionar que esto va enfocado específicamente para golpear estructuras criminales que se están dedicando al robo o al hurto de vehículos. Se están llevando a cabo estos 111 allanamientos en 12 departamentos en el país de Guatemala.